Matamoros, Tamaulipas, una menor de apenas 4 años de edad fue acuchillada por su mamá presuntamente por accidente la tarde de hoy en su domicilio ubicado en el poblado La Capilla. La menor por fortuna fue trasladada de inmediato al hospital general en donde ya fue atendida y operada. Le también, arrestan a hermanas por apuñalarse entre sí frente a niños de acuerdo con el mañana la menor responde al nombre de Amairi quien jugaba y de repente fue acuchillada por la espalda por su mamá, misma que afirmó que se trató de un accidente. Sin embargo las autoridades ya abrió una carpeta de investigación. La madre de la menor se identificó como Johanna de León. Lee también, en plena acción joven cacha a su pareja y apuñala al amante en esta nota, Tamaulipas acuchillada niña Matamoros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!